No me vengas con otra mentira, desgraciado eres infeliz Te mudaste con toda mi vida, me engañaste y has mucho sufrir Y una tonta de mí te gustabas, me tiraste en tu trampa caí Y de nuevo me pides tu fianza, ya no quiero saber más de ti Sos un bandido igual que los demás, juegas con todo y me sales a amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás, juegas con todo y me sales a amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar Pero ¿por qué no confías en mí? Si solo tengo todo para ti Si tú supieras lo que siento por ti, daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás, juegas con todo y me sales a amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño y excusas no quiero escuchar ¡Ay! 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 Xurra! Muchos lágrimas me va a costar Sé que tienes otro amor que nunca me vas a amar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Muchos lágrimas me va a costar Sé que tienes otro amor que nunca me vas a amar Yo te tengo que olvidar Como duele tu recuerdo Me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo Me enamoré y me toca sufrir Siento que me estoy muriendo Ya no quiero seguir a ti Es difícil debo hacerlo Yo te tengo que romper de mí Yo te tengo que olvidar Muchos lágrimas me va a costar Sé que tienes otro amor que nunca me vas a amar Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Muchos lágrimas me va a costar Sé que tienes otro amor que nunca me vas a amar Yo te tengo que olvidar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo querer? ¿Qué te tengo que olvidar? ¿Qué te tengo que olvidar? Tienes que entender Las ilusiones más Tienes que olvidar Yo quiero más que sufrir No te llores más Me tocaré muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaste? ¿Qué me va a costar? La melancolía Y hoy sin ti se me acaba la vida Si tú supieras cuánto más te sueltas Si tú supieras que el dolor me mata Entenderías que me estoy muriendo Y que sin ti mi vida sea ni lleno No quedaría con volver a tenerte Poder abrazarte Volver a besarte ¿Cómo se cae el corazón que te fuiste Y que siempre mentiste Y que nunca me amaste? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaste? Se me va a costar La melancolía Y hoy sin ti se me acaba la vida ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Se me va a costar La melancolía Y hoy sin ti se me acaba la vida Si tú supieras cuánto más te sueltas Si no regreses a lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? No aguantaría estar viviendo sin descenso Si no regreses a moriré Mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Corazón de miel Corazón de miel Te extraño tanto, no te vuelto a ver Me duele el alma y dice que te fuiste Estoy muriendo de tristeza Al corazón de miel ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas esa herida cruel? Paso llorando por ti día y noche Necesito que regreses Si no regreses a lloraré Sé que me sirve tu recuerdo No aguantaría estar viviendo sin descenso Si no regreses a moriré Mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Música Aquí se llega La tonelada de la pura Música Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero control es mi corazón que no se olvida de ti Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero algún día tendrás que pagar lo que hiciste a sufrir Tú te llamaste mi amor cuando vos yo te quería ¿Cómo es que fuiste tan cruel y me causaste esta herida? Tuviste compasión para arruinarme la vida Música Y si hoy fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero control es mi corazón que no se olvida de ti Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero algún día tendrás que pagar lo que hiciste a sufrir Música Te dije tantas veces que yo jamás podré engañarte Música Que eres tú la única en mi vida y no podría lastimarte Música Y ahora que te alejase de mi yo sé que voy a extrañarte Música Pero voy a luchar contra el mundo y voy a recuperarte Música Maldigo la hora y el día en que te conocí Música Pero control es mi corazón que no se olvida de ti Música Música Maldigo la hora y el día en que te conocí Música Pero algún día tendrás que pagar lo que hiciste a sufrir Música Tú te llenaste mi amor cuando más yo te quería Música ¿Cómo es que fuiste tan cruel y me causaste esta herida? Música No tuviste compasión para arruinarme la vida Música Y si me hiciste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Música Maldigo la hora y el día en que te conocí Música Pero el culpable es mi corazón que no se olvida de ti Música Maldigo la hora y el día en que te conocí Música Pero algún día tendrás que pagar lo que hiciste a sufrir Música 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 Música